¿Qué es el delegado de Castilla y León? Son las familias, los emprendedores, los trabajadores de todos los sectores y, muy especialmente, los desempleados. Inversiones habrá que seguir realizando para continuar la labor de tener una comunidad y un país más moderno, más próspero. Pero en estos momentos, la prioridad y la principal inversión que nos garantiza el futuro y la modernidad debe ser la de generar un adecuado marco de confianza para asentar el futuro y el crecimiento económico del país que nos permita crear empleo. Aplausos Pienso que, más que nunca, este es un momento de encuentros, es un momento de esfuerzos compartidos. Es un momento de, cada uno ejerciendo sus responsabilidades y reivindicando también los ámbitos necesarios de autonomía política, seguir una misma, una única, una dirección, una dirección de progreso. Porque, al fin y al cabo, hablamos de castellanos y leoneses, hablamos de españoles, hablamos de Castilla y León y hablamos de España. Y ese es el mensaje que el presidente de la comunidad quiere trasladarle hoy al Gobierno en la persona del ministro del Interior, en la persona del nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León.